Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, Spectra Phantom, Recado, y Danielito 1581. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Tescoiz, Cris RG, César Fregozo, Floy Golden, José Luis, Edar Martínez, Antonio Cerecedo, Chutzes 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Rony Vargas, William Bálvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuela Maya, César 7, 7, Soquetrack, Alexander Juárez, Roda Sura, Francisco Jair, Edith Sullivan, José Cruz, Dalquire, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murido, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Zalín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Fereng Jeremias, Cross 0000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Terentearce, ElGCR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Iguardevil, Juan, Dalmelf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checomil 21S, Celric Suchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madala Zanfic, Jondi Castro, Yufxniti, XT, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Raitán, Matiel Ávila, Cristóbal Cáceres, Joye Supremati, Ian Waldo Navarro, Artur Cristóbal 27, Lu 1001, Shadow XT, Chile Azulcomo, Nebutoji, Wesley San Martín, Jonat Alfonso, Octavio Araya, Estemenu, Haxon, Igen Centeno, Matías Ansin, Alan Daniel, Sergio Osuna Beltrán, Eben Grafic, Margaro López, Hunter 1454, John Arroca, Roberto Rodríguez, Omar Cruz, Edgar Reyes, Iván Almanza, Juan Batido, Julián Saliba, Azatop, Jesse Catoro, Jesús Garruza y Mambo. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, y novelas ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 120. Los planes salieron mal. Flor de la cour. Fruncí el ceño. ¿Qué podría haberme enviado? Lo abrí y vi unas palabras limpias y elegantes, escritas en francés. Aquí hay una versión traducida. Querido Chris, me siento obligado a escribirte esta carta porque me siento cada vez más agradecido por tus sugerencias y consejos para resolver mis problemas sociales. Durante los últimos meses, he intentado seguir sus instrucciones y, para mi agradable sorpresa y alivio, realmente funcionaron. Como dijiste, los efectos no fueron instantáneos y al principio también me sentí bastante incómodo, pero ahora todo está funcionando. Hoy en día, vivir y estudiar aquí se siente mucho mejor, porque ahora, aunque mucha gente todavía me odia, ahora tengo gente que también me reconoce y me oye. Y eso marca la diferencia. De todos modos, esto se trata solo de mí. ¿Cómo es tu vida en Hogwarts? Tengo curiosidad por saber. Leí que un maestro de tu escuela resultó ser un fraude. ¿Es eso cierto? ¿También es cierto que tuviste un duelo con este profesor? No me sorprendería que te batieras en duelo con él y lo golpearas de la peor e insultante manera posible. Eres un tramposo tan avi. ¿Sabías que al copiar algunos de tus movimientos de trampa finalmente vencía al campeón de duelo de Beauxbatons que está en su séptimo año? Ahora soy el campeón de duelo aquí y todavía no me siento seguro de ganar contra ti. Si realmente tienes malos profesores allí, ven a Beauxbatons. Contamos con los mejores profesores que son meticulosamente evaluados sobre su trabajo, habilidades y conocimientos. Sus antecedentes también se verifican minuciosamente antes de que se les permita enseñar a los estudiantes. También es mejor en términos de arquitectura y la variedad de temas disponibles para estudiar. No te decepcionarás. Honestamente, me gustaría mucho que vinieras. Además, es un poco injusto que intercambies cartas con Gaby pero no conmigo. Así que espero su respuesta pronto. Gracias de nuevo por toda la ayuda que me brindó durante el verano y espero que decidas venir a Beauxbatons. Atentamente, Flor. Cerré la carta y negué con la cabeza. Gabrielle me había estado extrañando mucho. Después de todo, había pasado el verano con Esme y Gabrielle. Entonces Esme no sería la única que me extraña. Por lo tanto, Esme me hizo escribir cartas para Gabrielle y luego se las daría de Gabrielle y luego tomaría las cartas de Gabrielle y me las daría a mí. Para evitar todo esto, simplemente le di uno de mis diarios de chat en línea. De todos modos, me alegro de que todo haya funcionado para Flew. Ella estaba pasando por algo que la propia Dora había sufrido, así que me sentí obligado a ayudarla. Volví a prestar atención a la situación actual. Para bien o para mal, el diario Profeta todavía no informa nada relacionado con la Cámara de los Secretos, pero los rumores en Hogwarts se están extendiendo y mucha gente ya sabe que Hagrid ha sido arrestado. Y es por eso que muchos han comenzado a pensar que el peligro ha desaparecido ya que ni siquiera Michael Corner, el falso heredero, ha atacado a Ann en los últimos días. Por lo tanto, algunos estudiantes piensan que tal vez el peligro haya pasado y ahora son libres de deambular. Algunos incluso están difundiendo rumores de que mi club de duelo se reiniciará pronto. Y el partido de Kiddich que se jugará mañana se está anticipando mucho. Es Ravenclaw contra Uflepuff. Qué gente tan estúpida. Es como si estuvieran pidiendo que el heredero viniera e hiciera otro ataque. Mientras yo todavía estaba en silencio pensando en todo esto, la gente a mi alrededor sentía curiosidad por la carta. ¿De quién es la carta? Preguntó Harry con curiosidad después de verme en silencio por tanto tiempo. Oh esto. Es de Fleur. El amigo de Francia del que les hablé. Respondí, tirándolo a mi bolsillo. Estaba pensando en el asunto del heredero en este momento, pero pensaron que se trataba de la carta. Susan sonrió con picardía. Oh, entonces los chicos están intercambiando cartas, ¿eh? Creo que necesito intercambiar cartas con Tonks. Dijo Susan mientras movía las cejas. No intentes hacer eso. Dije, señalando sus cejas. No puedes hacerlo correctamente y parece estúpido. Y ella pregunta sobre el fraude de Locart y mi duelo con él. El asunto ha llegado incluso a Francia. Dije honestamente, esperando que las palabras anteriores sobre Tonks no fueran lo que creo que eran. De todos modos, ¿qué tan mal crees que debería vencer a Uflepuff en el partido? Le pregunté para vengarme de ella y también cambiar de tema. Susan me sacó la lengua. Oh, no intentes eso. Sé que serías amable con nosotros gracias a Tonks. Punto punto punto. Los niños magos aquí maduran más rápido. No debería tomar a estos tipos a la manera. Muy pocos niños mugles de 12 años hablarían así. Esto se está poniendo serio ahora. ¿Qué quieres decir con eso? Dora ni siquiera está aquí ahora. Pregunté inocentemente. Tengo un mal presentimiento. Oh, ¿crees que nadie lo sabe? Eres famoso en Uflepuff por hacer que la infame Tonks se enamorara de ti en tu primer año. Punto punto punto. ¿Qué demonios? Hay algo así. Realmente debería empezar a prestar atención a lo que sucede en la escuela. ¿No están ustedes dos enamorados? Preguntó Ana, como si fuera obvio y yo me rasqué la frente. Bueno, Dora y yo nos sentábamos mucho tiempo juntos en la mesa de Uflepuff. Y ahora que lo recuerdo, actuamos muy cariñosos y coqueteamos entre nosotros todo el tiempo. Espera un momento, Er, ¿por qué no sé nada de esto? Preguntó Harry, ofendido. Le di unas palmaditas en los hombros. Nunca deberías cambiar, camarada. Bueno, al menos alguien sigue tan despistado como siempre sobre esto. Harry siempre fue muy insensible a estas cosas, por eso pensé que todos los demás serían iguales. Pero incluso en el canon, las conversaciones que tenían los otros niños de Hogwarts deberían haberme hecho darme cuenta de que todos maduran más rápido y notarían cosas como esta. Miré a Susan y Ana con curiosidad. ¿Por qué nunca me habías mencionado esto antes si ya lo sabías? Pregunté, pero ya podía adivinar. No soy tonto, simplemente nunca presté atención a asuntos menores e intrascendentes como estos. Susan y Ana se miraron y luego Susan dijo. Nunca la mencionamos antes porque pensé que estarías triste por su partida y por estar tan lejos. Pero ahorita la mencioné por qué. Susan miró a su alrededor, como si buscara una excusa, y yo entrecerré los ojos y la asenté. Pero la inocente Ana simplemente lo expuso todo. Antes de ir, Dora nos había dicho que le enviáramos una carta si estabas, ya sabes, saliendo con alguna chica en su ausencia. Punto punto punto. Dora o Dora, todavía me sorprendes hasta el día de hoy. Pero ahora que sé esto, parece algo que ella haría. Y hasta ahora, todavía ni siquiera estamos saliendo oficialmente, ¿qué diablos? Y muestra algo de confianza aquí, Dora. Incluso si todo en mí suena sospechoso y misterioso. Ella pidió especialmente vigilar a su equipo, la capitana Andrea. Añadió a Ana. Susan golpeó a Ana en la cabeza. Estúpido. Se suponía que no debíamos contarle todo esto. ¿No lo estábamos? Pero Tonks nunca dijo eso. Ella protestó mientras hacía pucheros. Susan se golpeó la cabeza con frustración ante eso. Froté a Ana en la cabeza donde Susan le había golpeado. Déjala en paz, Susan. ¿Eres amigo nuestro de Tonks? Ja ja ja, agregué a Susan en mi pregunta en caso de que diga que es mejor amiga de Dora que yo. Espero que Cedric de Gori te derrote. Murmuró Susan en voz baja. El día siguiente fue el día del partido. En el vestuario, Andrea seguía tan concentrada como siempre, repasando las estrategias y tácticas. Y advirtiéndonos repetidamente, especialmente a mí, que no nos volvamos arrogantes después de algunas victorias y perdamos esta vez. Y no tuve el corazón para decirle que mientras no tuviera mala suerte, ellos podrían relajarse todo el tiempo y yo conseguiría la soplón antes de que el otro equipo obtuviera 150 puntos. Aunque solo se hacía trampa completa y modo solapado. Escucha, chris. Por lo que tengo de los rumores, Cedric de Gori es realmente muy hábil. No podemos darnos el lujo de volver a perder. Dijo Andrea por enésima vez mientras se ajustaba sus gafas de ojo de gato y se las fijaba a la nariz con un amuleto adhesivo. Cedric de Gori obviamente debe ser bueno si debutó en su cuarto año y se convirtió en el capitán del equipo en su quinto año. No te preocupes por el Kidditch, Andrea. Preocúpate un poco más por tus éxtasis que hay este año. Dije mientras chocaba mi escoba con la de ella. Siendo que ella está demasiado involucrada en esto. Sí. Déjanos el Kidditch a nosotros. Dijo ella Harper, la cazadora, de quinto año, mientras se unía a nuestras escobas. Sí. X5, y todos los compañeros expresaron su acuerdo y siete escobas se reunieron. Es algo que hacemos antes de nuestro partido, solo para aumentar el entusiasmo y hacer que la sangre bombee. De hecho, hoy es un partido muy esperado. En primer lugar, porque Ravenclaw fue derrotado el año pasado por Uflepuz cuando yo aún no me había unido al equipo y los Ravens habían estado doloridos desde entonces. La segunda razón es por el enfrentamiento entre dos jugadores por primera vez. El prefecto Cedric de Gore y contra. Chris Martin. No sé cuál es mi título. Pero supongo que en mi caso las opiniones son bastante diversas. El gamberro, la leyenda, el loco, el tipo no te metas conmigo, etc. Y, por supuesto, está mi favorito, el triturador de nueces. Y alrededor de 100 otros nombres que podrían surgir del acto de alguien que patea brutalmente a una persona en las pelotas. Por cierto, hoy llevo un soporte o una ingle. Ya sabes, por si acaso. Un gran hijo varón ha dicho. Asegúrate de no quitarles a los demás lo que les diste en tus momentos despiadados. Y luego hay uno que no apoyo porque, primero, es un poco vergonzoso y cliché para mí. En segundo lugar, en realidad ha en el clavo con respecto a mis trampas. Me llaman el rayo azul. Puede que se deba a mi túnica azul de Kidditz de Ravenclaw, pero... se acercaron demasiado a mi supertriger azul. Salimos al campo y nos saludaron con una ronda de víctores más intensos que la última vez. ¿Qué demonios? Pero... de los uffle puff. Del lado solo salieron cinco jugadores. Joder, sabían que algo así iba a pasar. Ya había sentido que la sala de notificaciones se activaba ayer por la noche, pero pensé en ocuparme de ello después del partido, con la esperanza de que nadie vea a quien esté petrificado hasta que termine el partido. Pero apuntar directamente al equipo de uffle puff. ¿Dónde están los demás miembros del equipo? Preguntó la señora Och. El capitán de uffle puff respondió. No los hemos visto desde la mañana. Nuestros compañeros de casa están actualmente tratando de encontrarlos. Dijo, pero había algo extraño en su expresión. Déjame adivinar, ¿ambos son hijos de Mugles? Pregunté lo obvio. No. Uno era nacido de Mugles y el otro era mestizo. Respondió Zellick. ¿Qué demonios? Algo parece estar mal. No debería ser así. La pregunta más obvia era, ¿qué diablos estaban haciendo afuera solos cuando tenían un partido al día siguiente? Por supuesto, está el hecho de que la gente se ha relajado cuando Hagrid fue arrestado y después de tanto tiempo sin ataques. Realmente, cuando una pandemia casi termina, la gente empieza a devolverse muy descuidada de repente. Y luego. Devuelve el golpe, generalmente con una intensidad aún mayor. Mientras estaba ocupado en mis pensamientos, la profesora Mkgonagall vino al campo y esperamos que se acercara. Tenía una expresión muy grave y una tez pálida en este momento. Poniéndose su varita en la garganta, dijo, la copa de Kiditz de este año. Está cancelada. ¿Qué? ¿Qué hay en los Merlin? ¿Por qué tan de repente? Toda la multitud comenzó a cuestionar y protestar. Incluso los Slytherin no parecían felices. Porque Mkgonagall estaba hablando directamente de cancelar el evento. Y supe. Que algo grande había sucedido. Pregunté un poco y resultó que incluso el mestizo estaba petrificado. Y eso no es todo, hay dos personas más que quedaron petrificadas. Y. Incluso eso no fue suficiente. Un estudiante fue secuestrado. Maldición. ¿Tomó esteroides o algo así? Esto. Arruina un poco mis planes. El final del juego ya está aquí. Capítulo 121. Dino a que los niños tengan que luchar contra criaturas mortales. Está bien. Está bien. Cálmate. Cálmate. Todavía tengo muchos planes de respaldo. Me calmé e investigué qué carajo había pasado. Vi a algunos de los otros profesores, que ya estaban en las gradas y por lo tanto desconocían la situación, acercarse a Mkgonagall para preguntarle sobre el asunto. Oportunidad. Active el oído de mi dragón y escuché la conversación. Cuatro estudiantes fueron encontrados petrificados y uno secuestrado. Mkgonagall les estaba contando a los otros profesores. Aparentemente, se decía que los dos miembros del equipo Flepuff estaban saliendo, y se descubrió lo mismo con los otros dos de los cuatro. Sin Filch, los estudiantes se están volviendo muy... desenfrenados estos días. Ambas parejas fueron encontradas petrificadas en distintos armarios de escobas. Punto punto punto. X, maestros más chris. Mierda. Horrible o Mkgonagall se dieron cuenta de esto y lo aprovecharon al máximo. Pensé, horrorizado por su brillante pero horrible idea. Imagínate quedar petrificado mientras lo haces con tu pareja. Lo más divertido parece ser Tom Riddle caminando por Hogwarts, abriendo armarios de escobas para encontrar hijos de Mugles. ¿Qué haría si accidentalmente abriera el armario de las escobas de dos sangre pura? Oh, ¿soy sangre pura? Bueno, seguid así. Cread más niños de sangre pura. Perdón por la molestia. Vamos, Trucy, nombre del basilisco. Comprobemos sale el que está al final del siguiente pasillo. Cierra la puerta. Como persona que tiene bastante experiencia viviendo en albergues y residencias escolares, sé exactamente cuánto esfuerzo ponen los adolescentes en reuniones secretas durante las noches y en colarse en la habitación de su pareja. Entonces, Hogwarts no debería ser diferente. Entonces, sin la supervisión de Filch y Miss Norris, las parejas de Hogwarts deben pasarlo genial por las noches. Mientras yo tenía pensamientos inútiles, Mkgonagall seguía con su explicación. La noticia más terrible es que han secuestrado a un estudiante. En ese momento llegó Dumbledore, junto con el resto de los profesores. Minerva, la junta de gobernadores ya ha estado presionando para que me destituyan. Y con este incidente, Lucius Malfoy estará aquí pronto junto con Cornelius para mi eliminación. Dijo Dumbledore con tono grave. Sabía que algo como esto sucedería. Por supuesto, este anciano siempre quedaría fuera de combate, dejándolo todo a un grupo de niños. Los profesores estaban aún más indignados por esto. No importa lo que diga, simplemente se siente como si el director se estuviera lavando las manos en este asunto. Oh, estos profesores no tienen idea. Todavía son magos adultos totalmente calificados. Ese anciano deja a niños de 12 y 13 años para luchar contra los basiliscos, retroceder en el tiempo y defenderse de los dementores. Cabe preguntarse qué hacía en esos momentos. ¿Ves el programa mientras comes palomitas de maíz? Mientras estaba ocupado escuchando la conversación del profesor, vi a Harry corriendo hacia mí junto con Hermione y Neville. Tris. ¿Sabes lo que pasó? Preguntó mientras jadeaba y yo asentí. Sí, cuatro estudiantes quedaron petrificados y uno fue secuestrado, ¿verdad? Yo pregunté. Sí. Y creemos que hemos descubierto cuál es el monstruo de Slytherin. Ahora solo nos falta averiguar dónde está la entrada. Por dentro puse los ojos en blanco. Qué conveniente y oportuno. Ahora Harry solo necesita una pequeña pista, hablar con Meadley y tendrá la ubicación de la cámara. ¿Es todo esto una coincidencia? ¿Cómo supiste que era un basilisco? Pregunté por curiosidad. Los ojos de Harry se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Cómo supiste? Dije inexpresivamente. Eso es lo que les pregunté primero. Bueno, pensé que podría ser la misma serpiente cuya voz escuché a través de las paredes, y luego esta mañana Hermione de repente corrió a la biblioteca y encontró el libro sobre basilisco. Sí, eso no es nada sospechoso. ¿Cuándo estamos aprendiendo casualmente sobre Meadley quejumbrosa y el baño? Quizás después de que Dumbledore se vaya. Y por supuesto, incluso después de conocer la pista de la entrada, ninguno de nosotros iría a Mkgonagall, Flituico Sprout. O queremos ir solos o de repente se nos ocurre la brillante idea de llevarnos a Locard, quien todos sabemos que es un fraude inútil. ¿Por qué? Eso es lo que pasó en el canon, ¿no? Ron y Harry nunca pensaron en ir con Mkgonagall o cualquier otro maestro. Y entonces Ron, que normalmente odia a Locard y suele estar convencido de que Locard es un fraude, de repente sugirió traerlo con él. Los maestros. La conversación todavía continuaba. En el peor de los casos, tendríamos que cerrar la escuela. Estaba diciendo Dumbledore. Pero a Blues, seguramente debe haber algo que podamos hacer para localizar la cámara y salvar al estudiante antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Flituic estuvo de acuerdo con Veymencia. Mi estudiante ha sido secuestrado. No voy a rendirme hasta encontrarlo. Todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos preguntar a todos los estudiantes si han visto algo que pueda ayudarnos a localizar la cámara mientras deambulaban por este castillo. Snape tenía una pequeña mueca de desprecio en su rostro. Profesor Flituic, está sugiriendo que los estudiantes de alguna manera podrían haber podido descubrir más sobre el asunto que nosotros. La profesora Sprout, la mujer rechoncha del grupo se ajustó su sombrero remendado, creo que deberíamos llamar a los aurores. Están entrenados para este tipo de cosas, así que supongo que podrían encontrar la entrada. Dijo, mientras todos los profesores ignoraron el comentario negativo de Snape. Ahora he decidido qué plan utilizar. Me volví hacia Harry. Démosle esto a los profesores. Luego me volví hacia Neville y Hermione. ¿Quieren venir ustedes dos? Neville negó rotundamente con la cabeza y Hermione parecía muy nerviosa, pero claramente muy dispuesta a ir, pero le dije. No es así. Entonces no hay problema. Vaya me avisen a los alumnos sobre el basilisco y que también puede matarlos si hacen contacto visual directo. Con eso me alejé antes de que Hermione pudiera reunir el coraje para ir frente a todos los profesores. Hay una razón por la que no la traeré con nosotros. Podría arruinar todos mis planes. Muy bien Harry, escucha con atención. Creo que sé dónde podría estar la cámara de los secretos. Dije, sobresaltándolo. De verdad lo sabes. ¿Cuándo? ¿Cómo? SHH. Mántenlo bajo hermano. No estoy 100% seguro, pero creo que lo sé. Lo encontré hace unos días, pero no dije que se lo dijera a nadie porque los ataques parecían haber cesado y pensé que no servía de nada. Expliqué. Harry asintió entendiendo y continué. Pero ahora que las cosas se han puesto tan serias de repente, creo que sería mejor comprobarlo. Sí, tienes razón. Vamos a ver este lugar. Dijo Harry mientras aceptaba. Le dije inexpresivamente. ¿Te pasa algo en la cabeza? ¿Crees que podrás enfrentarte a un basilisco si resulta ser cierto? Oh. Harry se rascó la cabeza y yo simplemente sacudí la cabeza con decepción. Ni siquiera a mí me gustaría luchar frontalmente. Porque realmente no sé mucho sobre el basilisco. No hay evidencia sólida de que el grito de un gallo vaya a matarlo. ¿Y es piel? No sé si podría perforarlo. Porque la espada de Gordrick Gryffindor es un arma legendaria. Y si eso puede atravesar su piel no me da plena seguridad de que yo pueda hacer lo mismo. Puede que no tenga tanta suerte de que me rocíe en algún veneno. Ni siquiera tengo lágrimas de Fénix como respaldo. Y lo más importante, no tengo la loca armadura argumental de Harry. Entonces, voy a usar el plan de ahora mismo, que no es mi primera opción, pero creo que aún puedo conseguirlo todo al final. Entonces se lo contamos a los profesores. Dijo Harry. Sí, hagámoslo. Pero no les digamos que el monstruo es un basilisco de inmediato. Solo cuéntale sobre la entrada. Yo dije. Harry se quedó perplejo. ¿Por qué haríamos eso? Hermano, ¿quieres entrar a la cámara de los secretos o no? Quiero verlo. Él respondió al instante. La palabra miedo. No estaba en el diccionario de Harry. Entonces, ¿crees que nos dejarían ir con ellos si supieran que no es un monstruo cualquiera, sino un monstruo que puede matar con solo contacto visual? Pregunte pacientemente. Simplemente nos preguntaban la ubicación y simplemente nos enviaban de regreso con una palmada en la espalda. Respondí mi propia pregunta. Y Harry estuvo de acuerdo. Y no te preocupes. Dumbledore sería capaz de manejar lo que sea incluso sin saberlo. Pero aún así se lo contaremos después de haber entrado. Sí, eso funciona. Harry estuvo de acuerdo con todo lo que dije sin pensar demasiado. Por eso no traje a Hermione. Ella mencionaría cientos de razones por las que deberíamos contarles sobre el basilisco de inmediato. Eso nos llevará de regreso a nuestros dormitorios muy rápido. Y mi entrada en la cámara es extremadamente importante. Nos acercamos a los profesores. Ahora solo quedaban el jefe de casa y Dumbledore, porque el resto escoltaba a los estudiantes de regreso a sus dormitorios. Profesores, tenemos información importante sobre la cámara de los secretos. Dije, yendo directo al grano. Punto interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre. X, profesores. Dumbledore fue el primero en reaccionar. Quizás pueda esperar un poco más, señor Martín. Dijo, mirándome a los ojos. No iba a rendirme. Sabemos dónde está la cámara de los secretos. Dije sin mirar a Dumbledore a los ojos. Esta vez, incluso Dumbledore se sorprendió. Quizás se pregunte cómo llegamos a saberlo tan rápido. Todavía no me ha echado nada para que no vaya a los profesores. Y actualmente, frente a cuatro profesores con experiencia, si no puede simplemente lanzar un Confundus o algo así. Cualquier tipo de magia mostraría señales en su lanzamiento inmediato. Sonreí por dentro, ¿quieres que los niños peleen contra los basiliscos por ti? Pues no gracias. Este plan tuyo ha fracasado ahora. Inténtalo mejor la próxima vez. Pensé. No estaba demasiado preocupado. Es solo un plan menor. Seguramente puede renunciar a ello. Por un bien mayor, ¿verdad? Flitwick fue el primero en reaccionar. Escuché bien, Trish. ¿Sabes dónde está la cámara de los secretos? Dudé. No estoy totalmente seguro, profesor, y es por eso que nunca mencioné el tema antes. Pero ahora la situación parece muy grave y creo que vale la pena intentarlo. Dije, provocando que Flitwick, Nkwanagall y Sprouta sintieran. Bueno, entonces no deberíamos perder el tiempo aquí, abre el camino, Trish. Dijo la profesora Sprout. Pero una persona tiene problemas. Profesores, en serio, no creo que debamos perder el tiempo con dos niños de 12 años que buscan atención y que ni siquiera están seguros de si lo que dicen es cierto o no. Dijo Snape haciéndome querer darle un buen golpe a esa larga nariz. Él está apuntando a mí porque actualmente, a Rijames. Poter está justo a mi lado. La mezquindad del hombre no tiene límites. Bueno, tengo 100% de confianza en mi estudiante, así que me voy ahora mismo. Puede quedarse aquí, sin hacer nada mientras tanto, profesor Snape. Dijo Flitwick cuando se acercó a mi lado. Creo que no estaría de más comprobarlo. Dijo Nkwanagall. Dumbledore asintió con la cabeza como un abuelo, aunque pude ver su barba temblar. Estoy de acuerdo con Minerva. No hay nada de malo en comprobarlo. Señor Martin, por supuesto, lidere el camino. Dijo, señalando hacia el castillo. Bueno, Dumbledore no puede comportarse fuera de lugar aquí. Como la persona de buen corazón y confiada que se supone que es, no puede simplemente descartarnos a los dos casualmente. Triss levantó ambas manos. Pero antes de eso, necesito una promesa. Tienes que llevarnos a Harry y a mí adentro si resulta ser la cámara de los secretos. Nkwanagall comenzó a negar eso, pero Dumbledore la interrumpió. Creo que podemos lograrlo. Pero ustedes dos deben tener cuidado y seguir nuestras órdenes. Punto de vista general. ¿Estás seguro de qué es esto? Preguntó Nkwanagall con escepticismo mientras miraba el baño frente a ellos. Itzris tuvo que admitir que la situación actual era un poco tonta y divertida. Todos los jefes de casas y el director listos para luchar contra el monstruo de Slytherin y rescatar al estudiante. ¿Y a dónde los traje? Al baño de chicas. ¿Qué pensaría un transeúnte al azar si viera esta extraña escena? Es como si todos los vengadores estuvieran sentados casualmente en un restaurante público de comida rápida. Por eso elegí Hogwarts en lugar de Beauxbatons. Aquí él puede hacer posibles cosas absurdas como esta. Incluso el gruñón profesor Snape estaba aquí. Y el hombre no se olvidó de mostrar su falta de voluntad para estar aquí. Esto es absolutamente vergonzoso. Te lo advierto Martín, si esto resulta ser una broma infantil, me aseguraré de que. Relájese, profesor. Tengo razones para creer que aquí es donde se esconde la entrada. Dijo Trish mientras abría la puerta. Pero Snape todavía no lo aceptaba. Oh. ¿Y por qué, en nombre de Merlin, pensarías que la entrada a la infame cámara secreta del gran Salazar Slytherin estaría en un baño de chicas? Preguntó, sus labios se curvaron con desprecio. Muy bien, me tienes. Solo te traje aquí para que finalmente pudieras lavarte el cabello, imbécil grasiento. Era lo que Trish quería decir, pero, por desgracia, no lo hizo. Capítulo 122. Bajando por el culo. Sabiendo que no puede hacer que expulsen a Snape como Locart y que tiene que estudiar con él durante unos años más, Trish siguió la voz de la razón mientras suprimía el orgullo del dragón. Bueno, supongo que es necesaria una explicación. Dijo Trish mientras miraba a todos los profesores. He investigado extensamente sobre la cámara, como todos los demás. Y a partir de mi investigación, descubrí que ya se abrió una vez antes e incluso un estudiante murió en ese momento. Dijo, mostrándoles que no estaba jugando de cualquier manera aquí. ¿Estaba usted consciente de eso, profesor Snape? Preguntó, sabiendo que había muchas posibilidades de que el hombre no lo supiera. Snape ni siquiera había nacido en aquel entonces. Bueno, señor Potter, incluso yo solo he escuchado rumores sobre eso. Por no hablar de los profesores Snape. Dijo el profesor Flitwick, pareciendo sorprendido por el conocimiento de Trish. Mirgle murió en 1943 y McGonagall y Flitwick solo asistieron a Hogwarts en 1947 y 1945 respectivamente. Por lo tanto, no es sorprendente que no sepan mucho sobre la niña que murió dos años antes. Voldemort de repente parece bastante mayor, ¿no? El hombre es mucho mayor incluso que McGonagall. Ahora Trish tenía toda la atención del maestro cuando se dieron cuenta de que en realidad no estaba jugando. Incluso Snape no dijo nada y Dumbledore estaba mirando a Trish con curiosidad, sus planes anteriores estaban completamente arruinados. Pero solo él era el culpable de todo esto. Trish no habría interferido si no hubiera ningún riesgo como la última vez, pero un basilisco realmente no es una broma. Muchas cosas podrían salir mal. Entonces, será mejor que Dumbledore simplemente aguante. ¿Quién le dijo que tuviera planes tan absurdos? Trish continuó su explicación. Por coincidencia, descubrí que la chica que murió era en realidad la misma chica que ha estado rondando este baño durante casi 50 años. ¿Qué? ¿Te refieres a? Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Los profesores fueron un público muy agradable. Sintiéndose como un profesor enseñando a sus alumnos y disfrutando plenamente de la ironía, Trish asintió. Sí. Míradle la llorona, como todos la conocen, en realidad fue asesinada por el propio monstruo de Slytherin. Entonces, junto con todos los demás lugares de ataques, también registré el baño. Y encontré algo. Dijo Trish mientras entraba al baño con los profesores siguiéndolo. Trish no perdió el tiempo y caminó directamente hacia el lavabo de mármol gigante. Profesores, por favor miren esto. Dijo, encendió su varita y señaló la marca de Slytherin en el grifo averiado del fregadero. Todos los profesores se inclinaron para ver a qué apuntaba Trish. La barba de Merlin. Esto podría. Esa es de hecho la marca de Slytherin. Todos los profesores comenzaron a murmular entre ellos. Y Dumbledore sacó su varita y comenzó a lanzar Dios sabe qué hechizos en la entrada aparentemente en un intento de abrirla. Necesita una contraseña para abrir. Dijo al fin. Actualmente, parece muy serio y desprende un aura de sobriedad. Es como si realmente se enterara de la entrada por primera vez y fuera a ver la cara del monstruo de Slytherin. Nunca puedo estar seguro de si está actuando o no. Pensó Trish con ironía mientras los profesores comenzaban a examinar el grifo, intentando abrirlo. Me encantaría hacer un vídeo con esta escena. Pensó Trish al ver a todos los jefes de casas y al director inclinado sobre el fregadero. Este chico también estaba completamente satisfecho de ver a los maestros hacer algo por una vez en lugar de que un grupo de niños lo hiciera por ellos. No se puede abrir. Necesitaríamos usar la lengua Parcel para abrirlo. Dijo Dumbledore al fin. Amigo, ¿en serio no sabes que Ari habla Parcel? Porque definitivamente me habría engañado si no supiera nada mejor. Pensó Trish para sus adentros. Por supuesto, existe la posibilidad de que Dumbledore no sepa que Ari habla Parcel esta vez, porque es detallado y profundo. La legitimidad en realidad requiere un contacto visual constante durante un período prolongado y no tienes un super gatillo azul como Trish el tramposo. Tal vez, Dumbledore aún no podía leer los recuerdos de que Ari podía hablar con las serpientes. Después de que Dumbledore dijo que necesitarían a alguien que pudiera hablar Parcel para eso, los profesores casi pierden sus esperanzas. La lengua Parcel es una habilidad muy rara y también está asociada con los magos oscuros, pero cuando Ari y Trish intercambiaron miradas, Ari levantó la mano torpemente, Erd. Profesor, ¿puedo hablar lengua Parcel? Punto punto punto. Los profesores se quedaron sin palabras. Slepe se burló de Ari. Señor. Potter, no tenemos tiempo para tus alardes y mentiras para llamar la atención. O mantén tu boca cerrada o vete. Trish suspiró exasperado ante el comportamiento de este hombre mezquino. De verdad hombre, tú eres el que tiene la boca más ruidosa aquí. Y la nariz más larga. Me recuerda a aquel despicableme. Amigo de la película. Por supuesto, Trish tuvo que defender a Ari antes de que Ari, sin saberlo, maldiga al hombre. Profesor, está diciendo la verdad. Sacando su varita, apuntó al fregadero. Serpensortía. Una pequeña serpiente apareció y quedó colgada del grifo con el símbolo de la serpiente. Ari, intenta decir abrir. Dijo Trish. Ari asintió y se concentró. Dólar abrir dólar. Los profesores quedaron más que sorprendidos cuando escucharon el silbido de Ari. La verdadera lengua Parcel es algo que no se puede producir con la boca. El sonido es muy punto inhumano. No parece algo que un humano pueda producir. Pero, como si eso no fuera suficiente sorpresa, en el segundo siguiente, vieron el grifo brillar con una luz blanca brillante cuando comenzó a girar. Al segundo siguiente, el fregadero empezó a moverse. El fregadero, de hecho, se hundió, perdiéndose de la vista, dejando al descubierto un gran tubo, un tubo lo suficientemente ancho como para que un hombre pudiera deslizarse por él. Nkwanagad y Sprout se quedaron sin aliento. Los ojos de Snape se abrieron y Dumbledore miró a Ari a través de sus gafas de media luna. Mientras Flitwick... El ojete de Merlin. Murmuró Flitwick mientras miraba en persona la infame entrada de la cámara secreta. Según Flitwick, el trabajo de encanto necesario para construirlo debería ser magnífico. El freaky mágico perdió la compostura por un momento y dijo en voz alta las primeras palabras que le vinieron a la mente. No. Trish luchó por contener la risa. Esa es la razón por la que Flitwick es su profesor favorito en Hogwarts. El culo de Merlin. Definitivamente me quedaré con ese. Gracias profesor, siempre logra enseñarme algo nuevo. Nkwanagad pisó con fuerza los pies de Flitwick, cuida tu lenguaje, Filius. Aquí hay estudiantes. Dijo por costumbre. Habría hecho un escándalo mayor si ella misma no hubiera maldecido interiormente peores palabras que las de Flitwick en es momento en su mente. Así que no puede culpar a Flitwick en este momento. Mis disculpas a todos, perdí un poco la compostura. Y señor Potter, nunca hubiera imaginado que usted realmente pudiera hablar lengua Parcel. Dijo entusiasmado, haciendo que Harry se rascara la cabeza avergonzado. Filius, tenemos cosas más importantes que hacer ahora mismo. Dijo la profesora Sprout mientras miraba hacia el largo túnel. Dumbledore llamó a un elfo doméstico y le pidió que trajera escobas para todos los presentes. En realidad, volar es un poco complicado en el mundo mágico. Los hechizos como la levitación son solo hacia arriba y hacia abajo, no hay movimiento tridimensional en eso. Es por eso que volar con Voldemort era tan importante. Es posible que Dumbledore pueda volar y Flitwick pueda volar, pero no vale la pena si no puedes usar tu varita durante todo ese tiempo. Antes de descender, Nguanagall todavía se oponía a que Trish y Harry entrarán con ellos una vez, pero Dumbledore se negó. Trish no estaba realmente preocupado en este momento. Dumbledore no tiene ninguna razón para impedir específicamente que Trish entre. De hecho, es todo lo contrario. Y, por supuesto, necesitarían que Harry pasar a la siguiente esclusa. Y no sabrían cuántas esclusas de este tipo hay más adelante. Mientras todos volaban por el tobogán oscuro, viscoso y aparentemente interminable, Podían ver más tuberías que se bifurcaban en todas direcciones, pero ninguna tan grande como la suya, que giraba y giraba, descendiendo abruptamente. Estaban cayendo más profundamente por debajo de la escuela que incluso las mazmorras. Todos los profesores y Harry tenían expresiones bastante tensas y solemnes, mientras Trish tomaba esto como una excursión. Estaba un poco triste porque no tenía palomitas de maíz para más tarde. Cuando finalmente llegaron al fondo, Dumbledore agitó su varita, enviando una bola de luz que iluminó todo el túnel. Jadear. Oh Merlin. Los profesores exclamaron cuando vieron la piel de basilisco gigante tirada al otro lado del túnel. Eso es, la piel mudada de una serpiente. Pregunto. ¿Cómo es eso posible? Murmurón Kgonagall, y todas las demás personas estuvieron de acuerdo. El enorme tamaño realmente parece cambiar por completo su percepción de lo que se iban a enfrentar. Trish disparó experimentalmente algunos hechizos cortantes sobre la piel. Ting. Ting ting. Pudo bloquear todo y solo dejó algunos rasguños. Maldición. Trish silbó. Cuando una serpiente mágica muda su piel, la vieja queda completamente succionada de toda su magia y durabilidad, lo que la debilita mucho. Por eso la piel mudada vale mucho menos que la obtenida directamente del cadáver. Porque una vez que la serpiente muere, la magia y la durabilidad de la piel se conservan, haciéndola mucho más duradera que la piel mudada. Si el maleficio cortante ni siquiera funciona en la piel mudada, solo puedes imaginar la durabilidad de la piel actual del basilisco. En resumen, la piel real del basilisco será mucho más dura que incluso esta cáscara que yace aquí. Profesor, creo que es una piel de basilisco. Dijo Trish, haciendo realidad los peores temores de los profesores. La mirada de un basilisco puede petrificar a cualquiera. Dijo, haciéndoles recordar a los estudiantes petrificados. Luego procedió a explicar cómo todos los estudiantes petrificados debieron haber visto al basilisco a través de un reflejo. Señor. Potter, señor Martín, esta situación se ha vuelto muy peligrosa ahora. Ya no podemos traerte con nosotros. Dijo Mkgonagall, una vez más molesta. Es demasiado tarde, profesor. El basilisco podría estar en cualquier lugar, incluso en las tuberías detrás de nosotros. Estaríamos más seguros cuando estemos contigo. Pero mantendremos la vista en el suelo todo el tiempo. Dijo Trish. Michael podría estar en peligro real ahora mismo. Añadió Harry amablemente. Creo que estará bien traerlos, Minerva. Dijo Dumbledore. Trish no estaba muy preocupado. Ahora que está dentro, ya ha conseguido casi la mitad de su objetivo. Siempre puede volverse invisible y seguirlos más allá. Pasaron atentamente junto al cadáver y había otro candado frente a ellos. Erd. ¿Intento abrirlo? Preguntó Harry cuando vio que los profesores una vez más intentaban abrirlo por sí mismos. Eso sería de gran ayuda, Harry. Dijo Dumbledore descaradamente. Mkgonagall tosió avergonzada cuando vio a Trish mirándola mal. Perra, nos ibas a enviar de regreso hace un momento, ¿eh? Si hubieran hecho eso, por supuesto, se habrían quedado atrapados aquí ahora mismo y habrían necesitado traer a Harry de regreso. Ahora realmente no pueden enviar a Harry de regreso, en caso de que haya más cosas que requieran la lengua Parcel. Dólar abrir dólar. Harry les abrió la puerta y el grupo se encontró al final de una cámara muy larga y poco iluminada. Altísimos pilares de piedra entrelazados con más serpientes talladas se alzaban para sostener un techo perdido en la oscuridad, proyectando largas sombras negras a través de la extraña penumbra verdosa que llenaba el lugar. Avanzaron entre las columnas serpenteantes. Sus pasos resonaron con fuerza en las paredes en sombras, hasta que Flitwick silenció todo con un hechizo. Él luego, cuando llegó al nivel del último par de pilares, apareció a la vista una estatua tan alta como la propia cámara, de pie contra la pared del fondo. Las cuencas huecas de los ojos de las serpientes de piedra parecían seguirlos mientras movían. Cuando llegaron al nivel del último par de pilares, apareció a la vista una estatua tan alta como la propia cámara, de pie contra la pared del fondo. Justo en ese momento, de repente, Tom Ridley pensó que este día iba a ser el comienzo de su nuevo reinado. El proceso de apoderarse del cuerpo del chico tonto se había vuelto muy rápido después de que sus celos alcanzaron su punto máximo. Si no fuera por el evento del club de duelo, esperaba que pasarán al menos dos o tres meses antes de tener éxito. Y hoy finalmente iba a cobrar vida. Así que decidió hacer de este día un día especial que todos recordarían siempre. Porque hoy es el día en que Lord Voldemort finalmente comienza a dedominar el mundo nuevamente. El peor paciente de Chunibyo fue, por supuesto, Tom Ridley, el niño que se dio a sí mismo el acrónimo Lord Voldemort. E incluso intentó hacerse inmortal. Es por eso que hoy hizo tantos ataques e incluso escribió el mensaje de la muerte de este chico, Marcus. Con esto, Dumbledore sería oficialmente expulsado de la escuela. Y luego, tan pronto como Lord Voldemort recupere su cuerpo, podrá ir tras Harry Potter sin que nadie pueda detenerlo. Ahora mismo, solo tiene que esperar un tiempo en esta cámara para su resurrección. Nadie puede venir a molestarlo aquí porque nadie podría hablar Parcel en esta época. Es el último heredero de la línea Slytherin. Mientras tenía fantasías futuras, de repente escuchó que la puerta de la cámara se abría de repente. Tom Ridley estaba sorprendido, por decirlo menos. No esperaba visitas esta noche. Solo había planeado pasar una noche tranquila a solas, pasando el tiempo quitándole la vida a este chico y esperando la expulsión de Dumbledore. ¿Cómo podría abrirse la entrada a la cámara ahora mismo? ¿Hay alguien más que pueda hablar Parcel? Esta vez, el estado de lengua Parcel de Harry no había sido revelado al público en general, por lo que Ridley todavía pensaba que estaba absolutamente seguro aquí. Ridley se asomó desde detrás de la estatua. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Y casi se orinó en los pantalones cuando vio quién era. Fue su peor pesadilla. El chico de 16 años quedó traumatizado con solo ver la impresionante línea que Triss había traído consigo. Pero luego, recuperó su ingenio. Él es Slytherin. Entonces usará la manera Slytherin para manejar esta situación. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.